Saludo cordial, bienvenido a este espacio Perfil Económico, el espacio que les acompaña en este canal y en este horario. Como siempre, invitados muy especiales, hoy nos acompaña el diputado Gregorio Orjuela, hombre que está en la Asamblea Departamental cumpliendo una tarea en bien del departamento de Antioca y entrelazando todo con el gobierno nacional. Diputado, un saludo cordial y bienvenido a Perfil Económico. Edgar, un saludo muy especial, pero especialmente a todas las personas que están allá en sus casas observándonos y a usted agradecerle y al canal Acuario por abrirnos estos espacios que son tan importantes para que la ciudadanía conozca de nuestro quehacer. Claro, hoy antes estaba muy demorado para venir, un diputado de nuestra región o es que se está volviendo escaso, cuénteme a ver. No, no Edgar, yo creo que es tiempo y la posibilidad de organizar la agenda, pero siempre, siempre la invitación que nos hace el Acuario en cualquiera de sus programas, y más usted Edgar, que es un hombre muy juicioso y muy inquieto del quehacer político y cuando estábamos en el Consejo Municipal, usted sin falta siempre estaba ahí haciendo haciendo todo su ejercicio periodístico para informar a la ciudadanía de los grandes acuerdos que aprobamos allá en la corporación. Y me tocó uno muy importante, un debate del tren ligero, debate de altura, de contradicción, de decir, de no decir, pero se dio, se dieron las versiones, se le dio libertad a la comunidad. Yo creo que lo más importante a la hora de proponer esos grandes proyectos en el municipio de Río Negro o en el departamento es contar con la participación de la ciudadanía y que realmente conozcan en qué consiste el proyecto, pero lo otro es en qué los va a beneficiar. Perfecto, diputado, hagamos un pequeño paréntesis para hacer una introducción de lo que sucede a temas nacionales e internacionales. Ya saben, pues, el volcán en las Islas Canarias, en España, todos los días más fuerte. Estas son avatares de la naturaleza. Sabemos que somos unos seres endebles. Nos lo ha enseñado la pandemia, nos lo ha enseñado el medio ambiente y todos los días lo acabamos. De temas nacionales, el presidente de la República en Nueva York y en Washington, obviamente moviéndose para reactivar la economía, teniendo entrevistas con empresarios de talla 1A a nivel mundial. De la pandemia en nuestro querido territorio, pues, afortunadamente, ha estado muy estable en términos bajos. Ya es una pandemia que tiende a endemia, no solamente, pues, en nuestro territorio, sino a nivel nacional y mundial. Diputado, entonces ya son casi dos años en la Asamblea. Si Dios quiere, el primero de enero del próximo año cumplimos ya dos años en el ejercicio de diputado, recorriendo Antioquia, conociéndola y aprendiendo mucho, Edgar, aprendiendo mucho porque es un rol muy nuevo para Gregorio Orjuela, pero yo creo que eso lo va formando cada vez, me va formando cada vez y generando mucha más experiencia y conocimientos para todo lo que afrontemos hacia el futuro. ¿Y qué comisión le tocó? Yo ahora estoy en la Comisión Quinta. ¿Qué es la de? De códigos, la Comisión de Códigos. Yo creo que, o no, considero que las grandes ordenanzas o las ordenanzas que fueron o que son importantes para... Todas las ordenanzas son claves y fundamentales para darle cumplimiento al plan de desarrollo, para darle cumplimiento a la ley o a la norma. Pero en la comisión en la que me encuentro hemos liderado debates muy importantes. Dentro de ellos, por ejemplo, fue donde se le dio primer debate a la solicitud que nos hacía nosotros el gobernador de la transformación de la fábrica de alcoholes de Antioquia. ¿Que terminó en buen término? Que terminó en buen término. La aprobamos. Otro de los debates... ¿Ya es independiente? Claro, ya es independiente. Otro de los debates importantes fue todo lo relacionado con la reforma administrativa. Por eso yo creo, considero que es una de las comisiones fundamentales a la hora de ejercer cualquier gobierno. ¿Y de la bancada suya, cuántos diputados son? Nosotros somos ocho. ¿Entre ellos Andrés Guerra? Entre ellos Andrés Guerra. Pero es importante aclarar que nosotros llegamos siete, siete diputados y Andrés llega por el estatuto de la oposición. Como quedó segundo en las elecciones a gobernación de Antioquia, él, por derecho propio o por los derechos que le otorga el estatuto de la oposición, asumió su currón como diputado de Antioquia. Además de lo trabajado con fábrica de licores y el de la reforma administrativa, ¿cuál otro le ha llamado la atención? ¿Qué ha sido beneficioso para el ente territorial? ¿Todos son ente territoriales? Son muchas las ordenanzas que nosotros hemos aprobado, pero yo considero que la ordenanza más importante es el plan de desarrollo, porque realmente el plan de desarrollo es donde se concreta la propuesta política del gobierno que llega y es la que se ve matizada en todos los rincones del territorio. Acompañado de otra ordenanza que es la aprobación que hacemos cada año en este periodo de sesiones de octubre y noviembre, que es la aprobación del presupuesto departamental. Entonces, son los dos actos administrativos, los dos proyectos o las dos ordenanzas que realmente se ven que ejecutan la propuesta política de Aníbal en el territorio. Y hablando de Aníbal, dijo usted Aníbal, ¿no? El gobernador Aníbal Gavir. ¿Llegó? Sí, sí. ¿Llegó de nuevo? ¿Qué tal? Yo creo que eso es un bálsamo también para el interior de la administración, del departamento, ya que legitima mucho más, se legitima mucho más cualquier decisión. Veníamos con un gobernador encargado, un excelente señor, un caballero, Luis Fernando Suárez, un hombre que demuestra su gran amor por Antioquia, que conoce a Antioquia, pero los antioqueños no lo eligieron a el gobernador. Entonces, yo creo que el solo hecho ya hoy de tener a Aníbal, que va a poder seguir gobernando mientras que transcurre su juicio, eso va a ser muy importante para la legitimidad, la legitimidad de cualquier acción que inicie el departamento de Antioquia. Y es un hombre que no ha sido absuelto, pero salió por vencimiento de términos, y lo que sigue entiendo que es largo, o sea que tiene posibilidad de terminar su periodo tranquilo. No, yo creo que a él le tienen que definir o decidir su situación jurídica lo más pronto posible, creo que no puede pasar de abril-mayo, porque se corre el riesgo de la caducidad de la acción, o de la prescripción de esa acción. No igual que las otras personas que han estado en juicio, por ejemplo, Luis Alfredo Ramos, un juicio casi de 10 a 11 años y apenas se conoció el fallo. Desde ahí yo creo que también genera mucha incertidumbre a la ciudadanía que estas personas que son tan importantes en el quehacer político, Edgar, pues no contar con una jurisdicción ágil que muestre celeridad a la hora de fallar, porque de eso también depende muchos asuntos, como es la misma administración de lo público. No, y la inestabilidad, los diputados que sí, que no, pero entonces si fallan tendría algo más de un año de una tranquilidad total, anteponiendo que es un hombre con mucha experiencia, ¿no? Sí, es un hombre con mucha experiencia, ya muchos de las personas que nos observan a través de sus pantallas conocen el proceso, y él lo repite mucho y es un proceso donde no se está investigando por un acto de corrupción por pérdida o desvío de recursos públicos, sino un tema más de los formalismos en la contratación pública, porque la obra está ahí, la obra se habla es más de unos inconvenientes de forma, unos errores de forma en cuanto a los anticipos y todo esto. Y usted que es abogado de formación, pues sabe jurídicamente cómo sigue esto, y de su formación de abogado, su músculo académico, ¿cómo está compuesto, doctor Gregorio? No, yo... ¿Usted no es abogado? Sí, yo soy abogado, soy especialista, soy abogado de la Universidad Católica de acá del municipio de Río Negro, estudié en el colegio, estudié en el instituto, me gusta mucho, en el instituto Josefina Muñoz González cuando tenía una vocación, una modalidad comercial, ahí con nuestros profesores estudiando el área de mecanografía y taquigrafía, y luego me retiro del grado décimo y termino en un colegio acá, Domingo Sabio, y ya ingreso a la Universidad Católica y luego paso a la Universidad de Antioquia a hacer una especialización en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios, y ya haciendo política y trabajando por la comunidad de Río Negro y ahora del departamento, pues me han dado la posibilidad de estar representándolos en diferentes cargos, de elección popular y también de libre nombramiento y remoción. Y un hombre muy vivido, porque usted, traviesito, le tocó andar a la calle, el periodo de la aguapanela, ¿lo recuerda? Un hombre que es de barrio, que le ha gustado el barrio, la calle, la esquina, los grandes amigos, las grandes experiencias de vida. O sea, que conoce la salsa. Claro, aquí los rionegreros que me conocen saben que he sido callejero y que me conozco Río Negro, quiero mucho Río Negro y que he recorrido las calles de Río Negro. Y importantísimo el tema de, es que no recuerdo el título preciso, de la aguapanela que usted repartió. El aguapanelero. El aguapanelero. Ahí iniciamos nuestros primeros pinitos de lo social. ¿Madrugado? No, era de noche. Ah, era de noche. De noche. Y nos llamábamos amigos de la noche. Salíamos un grupo de amigos a caminar las calles y a hablar con la gente. Y a hablar con esa gente que hoy está en unas condiciones muy difíciles, que eran todos esos niños, jóvenes, habitantes de calle o personas de ahí en la calle. O a los que mucha gente les dice, los indigentes, o a los que mucha gente se refiere a ellos en otros términos. Pero sí repartieron aguapanelos. Claro, no. Y el aguapanelita, Edgar, era la forma de acercarnos a ellos, ganarnos la confianza a través del aguapanelito, un pan, un sanduchito, pero era la posibilidad también desde ese universo o esa realidad de esa ciudadanía empezar a proponerles cosas, empezar a generarles otras oportunidades, de modo que muchos de todas esas personas, jóvenes y amigos que conocimos en esos recorridos, lograron construir proyectos de vida más saludables, proyectos de vida familiares, proyectos de vida personales. Y eso yo creo que nos llena mucho de satisfacción. Qué bien. Y aprovecho para hacerle un reconocimiento a la empresa Somos, porque se ha ganado un reconocimiento, un premio por parte de Cofenalco Antioquia de inclusión con la zona CER. Yo creo que la gente en Río Negro debe de ser un poco más, ¿cómo se dice?, investigar o mirar una cantidad de acciones que se vienen desarrollando porque realmente demuestran el sentido de una administración municipal. Lo que usted nombró de la empresa Somos yo creo que es un modelo, porque logró recoger a todas estas personas que eran los trapitos rojos en todas las esquinas, barrios, en todas las plazas públicas. Reconocimiento de Cofenalco Antioquia. Y los formalizó, les dio un trabajo digno, un trabajo con todas sus prestaciones sociales, les permitió formarse. Los capacitó, hay bachilleros, hay gente que ha llamado inglés. No, muchas de esas personas que eran los que nos pedían una monedita con un trapito rojo cuando salían, cuando nos cuidaban el carro en la calle, ya hoy son bachilleros, otros están haciendo tecnologías, otros están generando otros conocimientos y otras competencias y se están ganando un buen salario. Yo recuerdo que hablaba con una persona que conozco mucho, que una vez fui a la empresa Somos y estaba ahí sentado y es una persona que hoy está en la calle, los seres, las horas de estacionamiento regulado, y yo le preguntaba, ¿usted qué hace aquí? Si usted supuestamente me contaron que le dieron vacaciones y me decía que le daba susto perder el trabajo, porque eran personas que en la vida recibieron un salario o tuvieron unas vacaciones, entonces se iban en la temporada de vacaciones diario porque van a perder el trabajito. Son experiencias muy lindas y yo creo que es la forma de dignificar la existencia de un ser humano. Esas son las acciones y así hay muchas que hay que venir a contarles o la Administración Municipal de Río Negro venir a contar muchas de esas historias que demuestran lo humano a la hora de un ejercicio público. Claro. Permítanos, diputado, vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa y regresamos con usted. Estás viendo Perfil Económico Perfil Económico Perfil Económico Perfil Económico Estás viendo Perfil Económico Perfil Económico Regresamos con el diputado de Asamblea del Departamento de Antioquia, Gregorio Orjuelan, hombre de Río Negro pero para todo el Departamento de Antioquia. Bueno, al momento del pre de este espacio, doctor Gregorio, diputado, hay dos trabajos, dos tareas muy importantes en la Asamblea Departamental, el presupuesto para el año 2022 y un tema álgido, pero en todo Colombia, la elección de los contralores. Creo que ustedes empezaron y se los paralizaron. Recuerden que el contralor actual o los contralores actuales que hay en el departamento son transitorios, porque lo que se buscaba o lo que se busca es que los contralores tengan periodos de cuatro años, pero que estén en un periodo, dos años con el presidente, o sea, que inician prácticamente los cuatro años con la parte constitucional de las otras elecciones presidenciales. Entonces, ya nosotros hoy, en la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia, hace ya un mes viene con todo el tema de la elección del nuevo contralor. Se presentó una acción de tutela, la cual un juez de la República, pues, dice, paren el concurso, mientras que se solucionan alguna información que se debe de entregar para darle continuidad a la elección del contralor. Tenemos el mes de octubre, noviembre y diciembre para la elección del mismo. Entonces, porque el periodo constitucional del contralor sería a partir del primero de enero del año entrante. Ah, ¿y sería por cuatro años? Claro, y sería por cuatro años. Ah, ya no dos y dos. No, no, ya no dos. Por eso te digo, quieren que los contralores, los futuros contralores tengan los periodos constitucionales a nivel nacional del Congreso y del presidente, pero a nivel local los contralores estarían dos años de un gobierno y dos años de otro gobierno, al igual que los contralores municipales estarían dos años del gobierno del gobierno de un alcalde y dos años del otro gobierno. Eso es muy importante. Entonces, ¿la excepción sería para los contralores departamentales? No, no, no. Para, para, sí, la excepción no, porque también estaría dos años del gobierno. Un ejemplo, Edgar, el próximo contralor estaría dos años del gobierno Aníbal y dos años del próximo gobernador. Entonces, ¿el nacional sí sería el de cuatro? Pero prácticamente, no, el nacional, prácticamente los contralores municipales y departamentales estarían en el periodo constitucional del mismo presidente, porque el presidente se estaría, el nuevo presidente se elige a partir de... ¿En siete meses? En siete meses. Entonces, estaría... Pero no tiene nada que ver en relación a que el presidente no es sujeto al control del contralor, ni de los contralores municipales ni departamentales, sino que es como para hacer la diferencia en la ciudadanía. ¿Cómo sería la nueva elección de los contralores? Pero no sé esos temas de contralores, de personeros, a toda hora como que son en conflictos, porque entiendo que en Pereira eligieron como contralor a un contralor encargado y los concejales todos fueron emproblemados, pero con graves consecuencias. Para la contraloría, para la contraloría, Edgar, no se ve tanto inconveniente, porque ya estás una figura que tiene ya las corporaciones públicas tienen mucha experiencia. Pero las contralorías sí son nuevas. Las contralorías sí son nuevas, Edgar, por el tema de que llevamos solamente, creo que, ocho años estrenando Norma y hay dos diferencias fundamentales. La primera es que para las personerías a usted le entregan una lista de elegibles, pero usted de la lista de elegibles solamente el consejo debe ratificar el primero. Usted no puede escoger de una terna. Mientras que de la lista de elegibles de la contraloría, a usted le entregan la terna y usted dentro de esa terna sí puede escoger cualquiera de los tres. O sea que la diferencia es grande porque lo que hacen los consejos municipales es la ratificación del primero de esa lista de elegibles que deja un concurso público de méritos. Entonces, a los consejos municipales ¿por qué le mandan varios nombres? Si le debería decir por ley. Es el primero. No, a usted le entregan una lista elegible, no, a usted le entregan una lista diciendo quién fue el primero del concurso y usted por ley tiene que escoger el primero, no el segundo ni el tercero. Mientras que la contraloría sí le entregan una terna en la asamblea departamental. ¿Y por qué lo tiene que hacer el consejo? ¿No habrá una ley que diga que este fue el primero y punto? ¿Para no meter a los concejales en problemas? No, es que es así. Es que es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, Río Negro hoy tiene un problema o sigue en un proceso también analizando la elección del pasado personero. pero el problema no está en la elección de la persona porque se hizo ajustada la ley. No. Hoy la diferencia jurídica o el debate jurídico se centra en una resolución del 2015 donde se crea una instancia que fue sustentada también por la Corte Constitucional en los diferentes fallos que se presentaron pero lo que se busca ahí, Edgar, es que todos, dentro de los principios de transparencia tengan derecho a oponerse a cualquier inconformidad que se encuentre al interior del concurso público de méritos. Entonces, ahí está porque todavía el proceso sigue. Sí, sigue. El proceso sigue en lo penal. La Procuraduría ya falló a favor, varia el Consejo de Estado, falló a favor en el ámbito administrativo. Ya es la última ratio que es ese derecho penal que se está estudiando pues ya hay un juicio para mirar a ver todo lo relacionado a cómo se llevó a cabo el concurso. Y creo que la Contralora Municipal también salió avante. El de la Contraloría, sí. De Río Negro. Yo no he estado muy metido porque no era concejal pero lo que sí conozco más por medios de comunicación y por personas cercanas es que el tema de la Contralora es porque ella no podía ejercer el cargo porque estaba inhabilitada por tener algunos conflictos o unas inhabilidades por haber hecho parte de la contratación en el municipio de Río Negro. Pero ya le definieron que no era tan. Yo creo que eso está en segunda instancia. Ah, ¿se fue? Sí, eso está en segunda instancia. Ah, entonces sigue. Recuerde que todos los procesos tienen primera y segunda instancia. Sí, claro. Entonces estamos en eso, Edgar. Bueno, diputado, entonces viene el tema del presupuesto para el departamento de Antioquia. Ahí hablamos de billones, ¿no? Sí, te estaba contando ahora antes de iniciar el programa que hoy tenemos, hoy el departamento de Antioquia tiene un presupuesto que estamos aprobando y discutiendo en la Asamblea Departamental de 4.5 billones de pesos. Nos deja muy tranquilos porque el presupuesto es superior en un 3.5% a diferencia del año anterior. Que uno ahí está observando que esperábamos un impacto mucho más negativo por parte de las consecuencias del COVID, de la pandemia, de todas las medidas que la gente hoy no estaba tributando, que la gente hoy no estaba pagando sus impuestos. Pero hoy le podemos decir al departamento de Antioquia, a los ciudadanos, que los recursos están para seguir dándole cumplimiento al plan de desarrollo Unidos por la Vida. Diputado, las finanzas del departamento, ¿qué tal? ¿Sanas? Sí, por eso te digo que es un parte de tranquilidad. Hay un asunto de pago a la deuda pública que es normal porque todos los departamentos se deben de endeudar a Edgar para también poder darle cumplimiento a esas grandes obras que hoy necesita el departamento. Pero en el estudio que llevamos a partir de la entrega del presupuesto que fue hace alrededor de 8 o 9 días estamos observando que las finanzas del departamento de Antioquia están sanas y vamos a poder contar con los recursos que se requieren para darle trámite y darle cumplimiento al plan de desarrollo Unidos por la Vida. El gerente de la idea dijo que per se no era malo el endeudamiento. Yo siempre he considerado que el endeudarse es bueno siempre que el municipio o cualquier ente territorial Edgar pues tenga la posibilidad de respaldar esa deuda y el municipio de Río Negro tiene unas finanzas sanas el municipio de Río Negro se puede endeudar y más cuando usted se endeuda para darle cumplimiento o construir las obras que tanto requiere el municipio. Yo veo municipios en el departamento de Edgar que tienen unos buenos presupuestos y a los alcaldes y a los mandatarios que pasan les da sustituir endeudarse por también ese cálculo político de qué dirá la ciudadanía pero pasan los alcaldes y siguen los mismos problemas pasan los alcaldes y no le dan la solución a las grandes necesidades y problemáticas de la ciudadanía entonces uno se pregunta si uno se hace elegir es para qué si no es para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y hoy el municipio de Río Negro ha venido demostrando que lo puede hacer que tiene el soporte y la garantía también dentro de sus finanzas para dar cumplimiento a esa deuda pública pero lo más importante es darle solución a las múltiples problemáticas de la ciudadanía yo creo que es que ese es el mandato es el mandato legal pero es el mandato moral que tiene uno con los ciudadanos que lo respalda que bien diputado Gregorio Orjuela la situación es reconfortante entonces para el departamento de Antioquia iba a hablar con usted sobre la coalición mayoritaria de la asamblea del departamento pero si vemos que la lamparita le está haciendo muy muy y estas dos que calor muy buena salud concejal muy querido muy amable por acompañarnos diputado concejal 12 años 12 años concejal Edgar vos sabes que no concejal del departamento de Antioquia para las comunidades si si es como como similar no Edgar agradecerte agradecerte pero si colocar aire acondicionado que aquí hace mucho tengo estas dos lámparas ayúdenos con eso en la asamblea departamental para los canales comunitarios si si bueno muy querido Edgar mi Dios te pague muy querido de esta manera llegamos al final de perfil económico en el día de hoy una tarde fría pero aquí en el sed calurosa hasta próxima oportunidad Dios mediante gracias